Aleluya, bendito sea Jesús, mi alma te alaba, Padre. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, que el apóstol San Juan tuvo una experiencia sobrenatural y dice que en visión vio cuando se abrió una puerta en el cielo y se oyó una voz poderosa como de trompeta que le gritó, ¡sube acá! Y Juan dice que fue levantado y entró por esa puerta abierta y cuando entró al reino de los cielos, vio un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono había alguien sentado que resplandecía como las piedras preciosas. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense que ese pasaje extraordinario de Apocalipsis 4 es tipo de lo que pronto le va a suceder a todo el pueblo de Dios. Ese pasaje de Apocalipsis 4 nos habla del rapto de la iglesia. Usted no sabe lo que es el rapto, es el movimiento inminente que está a punto de ocurrir. La señal es toda cumplida, donde Dios va a arrebatar su pueblo y se lo va a llevar para el cielo. Hombres y mujeres que están viviendo como vivió Juan, hombres y mujeres que se acercan a Cristo a toda profundidad y que realmente le aman y le sirven en esta tierra, pronto van a saber lo que es entrar arriba al reino de los cielos y ver ese trono que Juan vio y ese personaje glorioso resplandeciente sentado en el trono. ¿Cuántos se van con el Señor? Mi alma te alaba Jesús. Ahora dice Juan que una vez el Dios de ese trono y ese glorioso personaje sentado en el trono dice que de repente, Apocalipsis capítulo 5 vio que en la mano del Dios que está sentado en el trono aparece un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y ahí está ese libro en la mano derecha de Dios como invitando a que alguien rompa los sellos y abre el libro y averigua lo que está escrito ahí dentro mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor y es tan importante ese libro y es tan importante lo que está escrito que Juan dice que apenas aparece ese libro en la mano de Dios nuestro Padre un ángel poveroso comienza a clamar y grita ¿quién es encontrado digno de tomar el libro? de desatar sus sellos y así que era decisivo que se abriera ese libro era decisivo que se rompieran los sellos ¿qué implica eso? ¿qué importancia tiene eso? bueno usted lo puede comparar con algo que sucede en la tierra en la tierra en la tierra cuando se escriben documentos importantes de herencia se sellan y no se pueden abrir hasta que no llegue el momento específico en que se van a abrir para repartir la herencia a los herederos y en ese momento solamente hay autoridades especiales que pueden abrir y romper esos sellos y la herencia llega a las manos de aquellos que tienen derecho a recibir y ese libro que aparece en la mano del Padre sellado con siete sellos y escrito por dentro y por fuera mire es como un documento importantísimo que cuando se abra se van a mover adelante los eventos tremendos que van a ocurrir aquí abajo que van a ser posible que estos reinos sean entregados a Cristo y a su pueblo mi alma te alaba Jesús que sí que es decisivo y se oye la voz de ese ángel ¿quién es encontrado digno de tomar el libro? ¿quién va a romper los sellos? en cuanto el pueblo de Dios entra arriba tiene que entregársele su herencia a ese pueblo que ama a Jesucristo ¿dónde habla la Biblia de eso? más en detalle profeta Daniel capítulo 7 en el verso 13 dice que Daniel tuvo una visión extraordinaria y en esa visión dice que vio un anciano de días vestido de una vestidura blanca como la nieve y sentado en una silla que ardía en fuego ese anciano tremendo ese sentado en una silla ardiendo en fuego y él no se quema mi alma te alaba Jesús las ruedas de la silla también ardían en fuego y el cabello del anciano era blanco todo límpidamente blanco como la lana es un tipo perfecto, precioso de Dios el Padre y lo vio en visión Daniel profeta del Altísimo pero dice que mientras contemplaba esa visión de Dios el Padre dice que de pronto vio que apareció uno semejante a un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo y se acercó hacia el anciano de día que estaba sentado en la silla de fuego y lo presentaron al anciano y el anciano le entregó los reinos de esta tierra y le adoraron todas las naciones y pueblos y linajes y dice que su señorío, su reino será un señorío eterno que nunca será destruido oigan quién es ese personaje tan importante que le entregan todos los reinos de esta tierra y lo hacen un reino eterno para ponerlo en sus manos ese hijo de hombre, los que conocen la Biblia saben que es Jesucristo el hijo de Dios y fíjense que figura maravillosa que en la visión Daniel dio a Dios el Padre anciano de día con vestiduras blancas sentado en esa silla de fuego y Jesucristo el hijo que viene sobre las nubes y lo presentan al Padre y el Padre le entrega los reinos de esta tierra con todos los pueblos, linajes y tribus y reinos todo y establece eso como señorío eterno en manos de Jesucristo quiere decir que se acerque el día en que estos reinos de esta tierra se le entregarán todos a Jesucristo completito no quedarán miren y el pueblito más pequeño todo será entregado a Jesucristo ¿cuándo le van a entregar eso? Apocalipsis 5 el pueblo de Dios está todo en el cielo y están viendo delante del trono cuando aparece en la mano del Padre que está sentado en el trono ese libro sellado por siete sellos y escrito por dentro y por fuera y alguien gritando un ángel poderoso gritando ¿quién va a abrir el libro? ¿quién va a desatar los sellos? porque al abrirse ese libro los eventos que van a ocurrir aquí abajo van a tener a cumplimiento lo que Dios le prometió a Jesucristo entregarle estos reinos a esta tierra para que establezca un señorío eterno ¿cuántos son de Cristo? oiga porque usted tiene un rey grande mi alma te alaba Jesús tiene un rey maravilloso que todo aquí se lo van a entregar completito bendito sea Dios pero hay algo lindo aún más importante para los que estamos aquí ¿qué cosa es esa? que según el Padre le prometió a Cristo entregarle los reinos a esta tierra completitos y que haga un reino eterno con ellos Cristo también hizo una promesa Apocalipsis capítulo 2 verso 26 Jesucristo dijo esta palabra dijo y los que vencieren y guardaren hasta el fin mis obras les daré potestad sobre las naciones yo sé que el Padre le va a entregar estos reinos a Cristo y Cristo no los va a entregar a nosotros ¿cuántos alaban a Dios? él se va a sentar en su trono en Jerusalén rigiendo todas las naciones pero en una nación hay siervos de Dios que van a gobernar y en otra nación hay otros siervos de Dios y en otros pueblos y en otras ciudades y en todos los lugares los gobernantes serán siervos de Dios no habrá políticos en ningún sitio no habrá elecciones en ninguna clase solamente hombres de Dios que Cristo mismo pone por su sola potestad él sí sabe escoger ¡alabados y a Dios! quiere decir que cuando el pueblo de Dios se ha arrebatado y entre al cielo ahí llega el momento de entregarle estos reinos a Cristo y que el Señor descienda con su pueblo a tomar estos reinos y entregarle las naciones a sus siervos ahora eso tiene una información muy interesante que mucha gente ni lo conoce ¿cuál información? oiga con cuidado quiere decir entonces eso que estos reinos aquí abajo donde vivimos no son de Dios por eso se lo van a entregar a Cristo porque no son de Él ¿qué es lo que pasa? están bajo otra potestad hay otro que tiene el dominio aquí abajo si esto fuera ahora mismo totalmente del Señor si esto estuviera en las manos de Dios en totalidad ahora mismo no habría tanto crimen aquí abajo ni habría aborto oiga lo de los abortos es un escándalo satánico la inmoralidad más grande que jamás se ha vivido se vive ahora en la tierra donde legalizan los abortos en casi todos los países y en estados de este país en todos lados eso es una inmoralidad hermano eso es un crimen un crimen legalizado el que participa en eso es un criminal el doctor que participa es un criminal la enfermera que participa es un criminal la mujer que lo permite es otra criminal la familia que lo esconde son criminales también eso da vergüenza por eso que los juicios vienen tan terribles ¡alabamos Dios! porque se ha llenado de crimen el mundo quiere decir que si el dueño de esto ahora mismo si esto tuviera en manos del Señor no habría esas inmundicias y esas inmoralidades tan tremendas tanta droga tanto asalto tanto robo tanta injusticia tanta inflación tanta pobreza y unos tienen muchos otros tienen pocos quiere decir que el que está el que tiene a cargo esto aquí abajo no es muy justo mi alma te alaba Jesús vengan a cargo de quien está tú aquí abajo oigan lo que está en la Biblia Evangelio de San Lucas capítulo 4 en el verso 5 dice que después del ayuno de 40 días en el desierto el diablo tomó al Señor y lo subió a un monte muy alto oigan ese diablo es atrevido y que agarrara a Jesús y subirle arriba un monte y el Señor se quedó lo más tranquilito y de arriba el monte le mostró las naciones y todos las glorias y poderías de este mundo y mientras le señalaba todo le dijo eso esa gloria ese poder esas maravillas a mí me fueron entregadas dijo me parece que lo veo porque el diablo le gusta fanfarronear y vanagloriarse me parece que lo veo con el dedo señalándose a mí me fueron entregadas yo soy el dueño de todo eso dijo y los doy a quien quiero porque son míos y le dijo al Señor y si tú postrándote me adoras te lo entrego todo entero oiga ese diablo se las trae y que decirle a Jesucristo que se le postrara al frente y que decirle al Señor que lo adorara y le regalaba el mundo y Jesucristo no dijo que eso era mentira porque sabía que estaba hablando verdad que el mentiroso más grande de la tierra estaba hablando una verdad que esos reinos de este mundo y que esa gloria de estas naciones se las habían entregado a él y eran de él y él los podía dar a quien quería porque eran de él él legalmente era el dueño Jesús no dijo nada pero cuando le dijo si te postras y me adoras te las entrego todas a ti Jesús le dijo apártate de mí Satanás que escrito está adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirá y os alaba le dio un pontapié y lo echó fuera mi alma te alaba Jesús ahora fíjese usted que el Señor rechazó a toda plenitud el ofrecimiento de Satanás que le ofreció el diablo le ofreció el mundo sin embargo montones evangélicos el diablo le ofrece eso hoy en día y se postran delante de él y lo agarran no se enojen que el Señor le ama sonríase cada vez que el diablo le prende a usted la pantalla de televisión y le muestra ese mal de lucha libre te dice siéntate aquí mijo a gozarte conmigo ahora en lo mío y el hermanito se sienta y ahí empieza a hacer fuerza también en él y yo lo haciendo fuerza porque le gusta más aquel luchador que el otro y el diablo muerto la risa al lado de él como te tengo postrado adorándome cuando el diablo le presente eso dígale apártate de mí asqueroso vete apártate que yo adoro al Señor mi Dios y a él solo le sirvo ese Dios es que le sirvo bendito sea el Señor Jesucristo él quiere salvarse y tiene que apartarse de este mundo asqueroso Jesucristo cuando predicó en la tierra dijo el príncipe del mundo es el diablo y el apóstol Pablo dijo el Dios de este siglo mire que título le puso el Dios de este siglo Satanás ha puesto una venda en la humanidad para que no vean para que no vean ¿qué? para que no vean la gloria de Dios para que no vean la sangre de Cristo que limpió el pecado y nos libró para siempre de muerte y de condenación bendecidos sea Dios quiere decir que Satanás tiene vendada a la mayor parte de la humanidad y lo tiene gozándose en el mundo y mientras se gocen de lo de él son propiedad de él mi alma te alaba Jesús porque esa es la tragedia grande que si Jesús se postraba delante de Satanás y lo adoraba para que le entregara el mundo automáticamente la propiedad de Satanás ¿por qué? por la palabra de Dios oígalo bien el que está aquí y líbrese en esta noche oígalo bien y escápese en esta noche oígalo bien y huya en esta noche oígalo bien y huele en esta noche ¿hacia dónde va a volar? hacia Cristo Jesús caiga en los brazos y agárrenlo que en él está la vida miren lo que dice la Biblia primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice porque todo el que comete pecado es del diablo cosa fea esa vamos a repetirla como es tan fea vamos a repetirla de nuevo porque queremos que se le meta en el corazón a usted porque usted se escape a tiempo repito primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice porque todo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio pero esto otro es lindo gócese ahora dice pero para eso fue manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo ¡Gloria sea Dios! ¿Quién da eso claro y no se enoje? sonríase que el Señor le ama todo el que comete pecado es propiedad privada de Satanás usted está en pecado Satanás tiene derecho a arrebatarle su alma usted está en pecado su alma pertenece a él usted se muere ahora mismo su alma sale del cuerpo y Satanás la agarra porque es de él Dios no puede hacer nada usted se vendió a él en su pecado usted se entregó a él en su pecado y eso mismo pasó con el mundo el mundo cuando Dios entregó esto a Adán Adán era el propietario Adán era el mayordomo Dios le puso todo en las manos se le entregó todo los árboles los animales la hierba del campo todo lo que había en este mundo Dios lo puso en manos de Adán Adán era el propietario legal Dios se lo entregó pero cuando Adán se dio a la tentación con su mujer Eva y los dos pecaron nos desieron a Satanás traicionando a Dios el mundo vino a pasar legalmente a la propiedad del diablo dice que Adán vendió todo esto y a todos nosotros también pero según el primer Adán nos vendió al diablo y vendió al mundo al diablo vino luego un postrer Adán unos segundos que el Padre envió que se nos compró otra vez para que seamos propiedad del Dios de la gloria ¡alabándose a Dios! ahora mismo mientras predicamos aquí oiga esto con cuidado y entiéndalo mientras predicamos aquí ahora mismo estas propiedades del mundo este mundo y todo lo que hay aquí abajo ya legalmente es propiedad de Dios ¿por qué? porque Cristo lo recuperó en la cruz Cristo lo compró en la cruz de nuevo otra vez en la cruz el Señor redimió todo crucificó toda maldición derramó la sangre que limpió el pecado murió sin pecado para poder redimir la humanidad murió sin pecado y al morir sin pecado derrotó al diablo que lo tentó en todo pero no lo pudo hacer caer nunca quiere decir que por la sangre de Jesucristo todo fue redimido redimir quiere decir comprar otra vez lo compró otra vez se lo quitó legalmente al diablo con su muerte sin pecado el Señor en la cruz probó que el diablo era culpable de su maldad que había pecado y no tenía ninguna clase de excusa porque si él en un cuerpo humano débil como este que tiene usted y el que tengo yo no pecó nunca el diablo no podía justificarse por nada Cristo lo derrotó en forma legal y le arrebató todas las propiedades y lo despojó de toda potestad quiere decir que esto aquí abajo ahora es propiedad legal de Dios pero que le importa al diablo que sea propiedad legal de Dios diablo no conoce justicia ni honestidad ni tiene vergüenza de ninguna clase diablo ilegalmente tiene esto en sus manos pero por qué lo hace y tiene derecho a eso porque la humanidad se ha vendido a él pero los hombres y mujeres que se han agarrado de Cristo eso son propiedad de Dios eso es legalmente el diablo no tiene poder estar sobre ellos eso es legalmente pues fuimos comprados y pagados por sangre somos aleluya de arriba del reino de los cielos bendito sea Dios y el señor nos ha dejado aquí abajo para que le quitemos las propiedades al diablo lo que le estamos quitando solamente ahora son las almas y tenemos la autoridad total de Cristo para hacerlo y es como aquella parábola del hombre fuerte que tiene sus propiedades ahí está bien armado pero viene uno más fuerte y lo desarma y lo ata a él y le quita las propiedades ahí es el asunto el hombre fuerte ese es el diablo pero el más fuerte es usted el más fuerte soy yo que venimos llenos de Cristo venimos con Cristo por dentro y le acercamos y decimos diablito te voy a quitar esa propiedad esa alma te la quito esa otra alma te la quito esa otra también ellos murió Cristo por ellos en la cruz la sangre de Cristo fue derramada por ellos alabamos Dios y ahí está la lucha aquí abajo nosotros con toda autoridad y con todo derecho porque todo fue redimido ya por el señor dice que él crucificó toda la maldición podemos movernos alumbrando como luz como antorchas encendidas con el poder de Cristo llevando buena nueva a la gente de que usted no tiene que ser esclavo de Satanás usted no tiene que morirse por el pecado usted no tiene que irse al infierno usted no tiene que permitirle un diablo derrotado que lo sigue esclavizando usted tiene un salvador usted tiene un Cristo que ya lo redimió y le llevamos la buena nueva a la humanidad de que ya somos libres ya la libertad fue comprada para nosotros ya no tenemos que ser esclavos el que comete pecado es esclavo de Satanás pero el que viene a Cristo es libre conoceréis la verdad y la verdad os hará libre gloria sea Dios que sí que el señor nos ha dejado aquí abajo para que proclamemos libertad y proclamemos libertad a los pueblos no es la libertad de los hombres que es libertad efímera es la libertad es la libertad de Dios que es libertad eterna para que usted pase de muerte a vida del reino de Satanás al reino glorioso de luz de Cristo el Señor ¡Glorias a Dios! que esta es su noche el que quiere cambiar de dueño cambia el que quiere cambiar de reino cambia el que quiere cambiar de muerte a vida cambia el que quiere cambiar de la oscuridad de la noche de las tinieblas a la luz cambia porque en cuanto usted dice Señor perdóname me arrepiento la mano de Cristo se extiende hasta usted y el diablo tiene que huir ¡A la mano sea Dios! y el señor vuelve a decirle a Satanás como le dijo en el monte arriba ¡Apártate de él, diablo! que es mío yo lo compré con sangre y el diablo tiene que volar e irse ¡Bendítose a Dios! pero se acerca el día que viene algo más grande se acerca el momento glorioso en que el pueblo que está firme en Cristo lavado en la sangre redimido aprovechando esa redención bien agarrado de Jesús se levanta y entra al cielo y llegaremos frente al trono de Dios y veremos al Padre sobre el trono como Juan lo vio en la visión de Apocalipsis 4 y veremos aparecer ese libro en la mano del Padre sellado con siete sellos y escrito por dentro y por fuera y escucharemos la voz de ese ángel poderoso ¿Quién es encontrado digno de tomar el libro y de desatar su sello ¿para qué eso? para que se mueva el poder de Dios y descienda todos los movimientos tremendos que vienen y Dios le quite al diablo todo esto y Cristo establece su reino y nosotros entremos a gobernar sobre las naciones que sí que es decisivo que ese libro sea abierto y se ponga en ejecutoria todos esos planes tremendos pero dice Juan en la visión que de pronto vio que nadie en el cielo ni en la tierra ni en ningún lugar era encontrado digno de tomar el libro romper su sello ni de siquiera mirar hacia el libro y dice que Juan comenzó a llorar que pobre Juancito se desesperó ¿y por qué Juan lloraba? porque Juan conocía la Biblia Juan conocía la Escritura Juan conocía la Palabra de Dios y sabía que ese libro tenía que ser tomado por alguien poderoso abierto los sellos y poner en ejecutoria los planes para arrebatarle esto al diablo y ponerlo en manos de los redimidos y Juan es uno de los redimidos Juan dijo estoy perdiendo mi herencia si no aparece alguien que tome ese libro y rompa los sellos y le arrebatemos al diablo eso me quedo sin herencia y se echó a llorar los nenes lloran cuando ve que la cosita que le interesa no se la dan mi alma te alaba Jesús Juan lloraba pero cuando Juan estaba bañado en lágrimas y miendo y llorando alguien le dijo no llores mira mira y Juan miró y aquel le dijo el león de la tribu de Judá la raíz de David ha triunfado él va a tomar el libro él es digno de romper los sellos alabamos y adiós los que conocen la Biblia saben que el león de la tribu de Judá es Cristo Jesús los que conocen la Biblia saben que la raíz de David es Cristo Jesús ese triunfó ese venció ese es digno de tomar el libro ese es digno de arrebatar los sellos alabamos y adiós ese es digno de quitarle al diablo todo esto y entregarlo a los redimidos para que gobiernen la tierra oye y por qué nadie más era digno y los que están allá arriba en ese momento no es cualquier cosa ahí está Pedro ahí está Juan ahí está Santiago ahí está María ahí está la Magdalena ahí están todos los demás apóstoles y ninguno era digno ni de mirar hacia el libro pero por qué mire para poder tomar ese libro de la mano del Padre y poder arrebatarle al diablo todo aquí abajo tiene que venir alguien que nunca haya pecado alguien que pueda venir aquí con esa autoridad pero el que pecó a él lo tuvieron que redimir a él lo tuvieron que libertar de la esclavitud solamente uno hay que no pecó mi alma te alaba Jesús Jesucristo el Hijo de Dios ahora lo que están aquí abajo fíjense como las teorías de los hombres se caen por su peso cuando hablamos claramente la palabra de Dios aquí hay quien predica que María nunca pecó pues si María nunca pecó pues ahí en ese momento ella podía adelantarse y decir yo puedo tomar el libro yo puedo romper los sellos y ir a quitarle al diablo las propiedades porque yo nunca pequé yo tengo derecho a ir y culminar la redención total de todo pero no apareció María ahí ni apareció Juan ni Pablo ni Santiago la Biblia dice todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios quiere decir que no crea en cuentos de vieja ni en doctrinas de hombres crea en la palabra de Dios solamente uno nunca pecó solamente uno nunca cayó en tentaciones solamente uno venció todos los ataques del diablo Cristo Jesús el Hijo de Dios en un cuerpo humano en un cuerpo débil como el nuestro ese nunca cayó en tentaciones ese sí que es encontrado digno ese sí que se adelanta y dice que en medio de la multitud que está frente al trono agárrala el libro de la mano del Padre y lo toma y se apresta a romper los sellos para quitarle todo esto aquí abajo a Satanás y tomar la rienda de él de los gobiernos y entregarlo a nosotros las naciones ¿cuántos van a reinar? y cuando Juan vio ese personaje maravilloso dice que en la visión vio un cordero como inmolado que tenía sobre la cabeza siete cuernos y tenía siete ojos que eran los siete espíritus de Dios en misión sobre la tierra ¿y por qué le presentaron a Juan a Jesucristo en una visión simbólica como esa? bueno para que Juan entendiera bien y nosotros que leemos entendamos bien el poder total de Dios que está en Jesús un cordero inmolado el que fue matado por todos nosotros pero con siete cuernos sobre la cabeza ¿y qué es eso de siete cuernos? el siete es el número donde se manifiesta la plenitud de Dios y los cuernos en Daniel capítulo 8 nos explica lo que implica el cuerno dice que aparece un enorme carnero que tiene un cuerno grande y Daniel capítulo 8 explica el mismo capítulo que el cuerno simboliza el rey primero del imperio de Grecia que sí que la palabra cuerno implica poder para reinar y sobre Cristo no aparece un cuerno aparecen siete ¿por qué? porque la plenitud del poder del Dios vivo para reinar está sobre Cristo Jesús que sí que con el poder total de Dios Él tomará estos reinos y establecerá un reino eterno la totalidad del mundo no quedará ni el campito más pequeño más remoto ni el pueblito ni la aldea que no quede todo en manos de Jesucristo Él tiene el poder total de Dios para reinar nadie más tiene ese poder ni Cristo solamente Cristo ni Pablo ni Pedro ni Juan ni Santiago ni María ni Teresa nadie más Cristo Jesús solamente tiene ese poder pero si usted quiere reinar si usted quiere vivir si usted quiere sobrevivir a esta generación torcida tiene que venir a Jesús y esta es la noche en Cristo está la vida amigo en Cristo está la victoria antes de que sea tarde Jesús le llama gloria sea Dios bendito sea el Señor Jesús dice en la Biblia que Juan dio ese cordero y tenía siete ojos y la Biblia dice son los siete espíritus de Dios en visión sobre la tierra y fíjense que en manos del Espíritu Santo está toda la obra aquí abajo toda yo predico aquí pero mientras yo predico el Espíritu Santo se mueve sobre ustedes y está tocando corazones y poniendo entendimiento en algunos y derritiendo los corazones de otros y poniendo arrepentimiento en algunos y poniendo tristeza en otros para que se arrepientan y se salven en esta noche él hace la obra y cuando éramos por los enfermos el Espíritu Santo es el que ya fuera los demonios y cuando éramos por los enfermos el Espíritu Santo es el que crea tejidos nuevos y el que crea cualquier parte del cuerpo que falte y el que desaparece la hernia y el que desaparece el tumor él lo hace todo aún Jesús cuando ministró y la gente vio las maravillas él dijo no soy yo el que hago la obra es el Espíritu que mora en mí ese lo hace todo aquí abajo ese lo hace todo por eso fue que Cristo dijo que aún una blasfemia contra él o contra el Padre era perdonada pero el que blasfemaba el Espíritu Santo dijo no se le perdona ni en este siglo ni en el venidero nunca sea bendito el Señor Jesús y Juan vio siete ojos sobre el Cordero que dice que son los siete espíritus de Dios en misión sobre la tierra la plenitud la totalidad del poder de la obra de la misión del Espíritu Santo aquí abajo sobre Cristo quiere decir que para que el Espíritu Santo se mueva usted tiene que decir en el nombre de Jesús para que sea el demonio salga en el nombre de Jesús para que sea el enfermo en el nombre de Jesús para que la palabra llegue con poder en el nombre de Jesús para que algo sea hecho en el nombre de Jesús porque la plenitud del poder está sobre Cristo Jesús el Hijo de Dios sin Cristo no hay vida sin Cristo no hay victoria sin Cristo no hay liberación sin Cristo no hay perdón de pecado sin Cristo no hay sangre sin Cristo no hay nada por eso que la humanidad está fracasada Dios salva porque la humanidad vive la humanidad vive sin Cristo alabamos y a Dios han echado a un lado lo único importante desesperado detrás de los líderes políticos y desesperado detrás de los grandes jugadores de béisbol y desesperado detrás de grandes líderes religiosos que están más muertos que vivos y desesperado de cuantas cosas pero no están desesperados por el único que tiene la vida Cristo Jesús el Hijo de Dios ¡Gloria a Dios! quite los ojos de lo temporal ponga los ojos en Cristo que en él está la eternidad la inmortalidad la victoria por los siglos y los siglos está en Jesús ¡Gloria a Dios! esta es su noche comienza a vivir para Cristo y viva que en él está la plenitud del Dios viviente manifestada corporalmente en forma visible él es la imagen del Dios vivo la única forma de ver a Dios es Cristo Jesús Cristo Jesús cuando era aquella ocasión le dió a los discípulos bueno para donde yo voy ahora ustedes no pueden ir los discípulos dió bueno ¿para dónde será que irá? me voy con mi Padre y él muestra el Padre y él dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió en él se manifestaba la plenitud del Dios vivo sea glorificado el nombre de Dios toda la plenitud de Dios estaba encarnada en Jesús por lo tanto no mire a nadie más ¿qué hace poniendo los ojos en cualquier otra cosa? ¿qué hace dividiendo el poder que está totalmente en Cristo con cualquier otra criatura? o con una estatua muerta y paralítica y sorda y muda no pierda el tiempo venga Cristo Jesús sálvese en él está todo venga Cristo Jesús sea libre de la potestad del pecado sea libre de la potestad de Satanás esta es la noche de su victoria Amén venga la luz que está en Jesucristo nuestro Salvador bendito sea el Señor Jesús dice la Biblia que cuando Juan vio aquel cordero como degollado que apareció frente al trono en medio de toda la multitud dice que vio cuando extendió la mano con aquella autoridad con aquella seguridad y tomó y tomó el libro de la diestra del padre y se aprestó a romper los sellos para que se muevan los eventos que quitarán esto al diablo y establecerán el reino de Dios aquí abajo y cuando él tomó el libro dice que la multitud que estaba alrededor del trono de creyentes y de ángeles cayeron de rodillas delante de él y comenzaron a adorarlo lo adoraban todas las criaturas que estaban arriba y se comenzaron a cantar un cántico nuevo al cordero y tenían arpas en las manos que no sabe tocar arpas prepárese que la va a tocar en el cielo sonríase que el señor le ama aunque no toque ni un cuatrito puertorriqueño eso del campo va a tocar un arpa en el cielo en el día que viene y dice que tenían también en las manos copas de oro llenas de perfume que son las oraciones de los santos oiga eso que si que las oraciones que se han hecho por años y años y por siglos y siglos en ese momento se le van a presentar a Dios como perfume como una nube de perfume cuando el señor hace casi dos mil años nos enseñó a orar nos dijo cuando ores ora al padre y dile padre nuestro que estás en los cielos santificados en tu nombre el señor que la oración va al padre nada más a nadie más ni a María ni a Juan ni a Santiago al padre nada más entiendan eso que eso es elemental eso es ABC de primer grado para el que el que quiere salvarse oiga eso claro que la oración es decisiva para la salvación él enseñó a orar a los discípulos cuando oren oren al padre ahí son un solo día no se puede dar a nadie más si usted le ora a otro que no sea el padre usted es un adúltero no se enojen conmigo yo le amo sonríase pero tengo que decir la verdad para que se salven esta noche y salgan a la mentira está en adulterio está adulterando las palabras de Dios está declarando a Cristo mentiroso cuando ores ora al padre dijo y dile padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre en otras palabras alábalo lo invoca y lo alaba eso es lo primero que tiene que hacer cuando ores clamar al padre y alabarlo alabarlo santificado sea tu nombre bendito sea tu nombre te amo señor te adoro señor cuánto te quiero señor bendecido seas para siempre y embriáguese embriáguese la alabanza hasta que sienta la presencia de Dios alabándose a Jesús y que fue lo primero que el señor dijo que pidiera dijo y entonces digan venga a tu reino esa es la primera petición no la primera petición no es los nenes ni la abuela ni el papá ni el dinero ni el trabajo ni la salud la primera petición es venga a tu reino y ya dejes creyentes entendidos están día por día venga a tu reino ven pronto Jesús avanza sácanos ya de este mundo asqueroso que estás esperando mira nubecita linda que te lo llevaste avanza y tráemelo otra vez para que me suba para arriba alabamos y adiós y ahí estamos viviendo y ahí estamos clamando y ahí estamos pidiendo venga a tu reino eso está almacenado todo allá arriba eso no se pierde no se pierde una sola oración es como perfume oiga eso y ese almacén de oración aparece en ese momento en copas de oro en las manos de la multitud que está de rodillas adorando al Señor frente al trono y dice que eso va como perfume hacia el Padre que está en el trono y ahí Dios va a contestar eso cuando su poder descienda sobre esta tierra le quita al diablo todos estos reinos y Cristo establezca el reino de paz y nosotros tengamos potestad sobre las naciones ¡Gloria a su Dios! y según ese perfume oiga fíjese lo que es la oración como un perfume y pensar que hay creyentes que no oran ¿por qué a usted no le gusta perfumar el rostro del Señor? ¿por qué no le gusta perfumar al Dios que tanto le ama? y hay creyentes que no oran ni cinco minutos al día ¿qué hace perfumando solamente cinco minutos diarios al Señor? perfúmenlo aunque sea por una o dos horas todos los días porque es tan mezquino que está economizando el perfume ¿no? lánsele perfume abundante al Señor sonríase que al Señor le ama ¡A la huevo! ¡A Dios! Señor le gusta ese perfume oración le encanta ese perfume y ese almacén de oración que está allá venga a tu reino va a salir en ese momento hacia el altar del Dios vivo y según ese perfume sale de las copas de oro que van a estar puestas en las manos de los santos dice que hay cítaras y con la cítara tocan tocando y perfumando y con la boca cantando y dice que le cantan un cántico nuevo al Cordero y por la boca de los creyentes sale ese cántico digno eres tú te fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para que seamos hechos un reino y seamos reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo por la eternidad ¡A la huevo sea Dios! y el cántico es al Cordero al que está frente al trono tú nos compraste con sangre por eso es que él es el único digno tú nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos con él por los siglos y los siglos y dice que mientras ellos cantaban ese cántico apareció una multitud de ángeles y se unió a los que estaban cantando el cántico al Cordero y dice que eran millones y millones bueno ¿cuántos van a estar en esa fiesta? millones y millones de ángeles y la multitud de redimidos que está ahí con su arpa tocando y cantando y lanzando perfume de oración para arriba y dice que las millones de ángeles junto con los creyentes comienzan a gritarle al Señor al Señor Jesucristo y dice que en alta voz oígale cómo es que lo hacen en alta voz dice búsquenlo que está ahí Apocalipsis 5 dice y en alta voz le gritaban tú eres digno de la gloria y la honra y la alabanza por los siglos y los siglos porque tú fuiste inmolado ¡Gloria a Dios! diéndolo bien ¿quién es digno? Jesucristo el único digno Jesucristo el que Dios envió a morir en la tierra Cristo el que derramó la sangre Cristo el que recibe la alabanza Cristo delante del cual se dobla toda la rodilla Cristo hay un solo nombre dado a los hombres Cristo Jesús el Hijo de Dios debajo del cielo no hay otro nombre Cristo Jesús el Hijo de Dios metes ese nombre en el corazón salgan aquí en esta noche abrazados con Él y os salva antes de que se atarde rinda su vida Jesús y salve que pronto la puerta se cerrará bendito sea Dios y en medio de esa fiesta tremenda allá arriba gloria sea Dios queda sellado el destino de las naciones que el Señor descenderá entonces y establecerá el reino y esas multitudes que están arriba alabándole serán los gobernantes de todas las naciones ¿cuántos de los que están aquí van a estar en ese gobierno glorioso que viene? mire si usted no está en Cristo y si usted está ahora mismo más perdido que Judas dígame también ¿y por qué? dígame también a todas vos y después calladito dígale porque me voy a entregar a ti en esta noche Jesús porque te voy a dar mi corazón en esta noche para que tú lo laves con sangre y aunque yo estoy más perdido que Caín ahora mismo yo al convertirme a ti tú me vas a perdonar sí señor te va a perdonar instantáneamente y instantáneamente su sangre te va a limpiar instantáneamente tú vas a pasar de muerte a vida de la potestad de Satanás por el pecado a la potestad del Cristo vivo por el arrepentimiento y por la fe en su sangre gloria sea Dios oígan amigos gloria a Dios por la sangre reventora la ley de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado ahí donde se caen las teorías de los hombres y ruedan por tierra y se ensucian hace tiempo que están sucias pero se ponen más sucias todavía por eso que ningún hombre le puede perdonar ningún hombrecito aquí abajo le puede perdonar porque la ley de Dios que Dios mismo no la puede violar dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado si no es por sangre no se puede quitar el pecado aún en el antiguo estamento cuando aquella gente se arrepentía tenían que matar animalito y derramar su sangre y el animalito espiaba moría en el lugar del pecador y la sangre cubría y por lo menos tapaba tapaba y podía el pecador ponerse en comunión con Dios y tener comunión con el Señor así vivían tapados por lo menos por un tiempo en lo que se derramaba la sangre que iba a quitar el pecado porque la de Cristo tapa pero también remite quita limpia desaparece ya no se sabe ni dónde estaba el pecado y a Dios ni se puede acordar porque no lo ve alabamos y a Dios porque la sangre de Cristo lo limpia gloria sea a Dios quiere decir que hombrecito pecador aquí abajo puede venir donde usted decirle yo te perdono dígale no me venga con esa payacería que usted no puede perdonar porque ningún pecador puede perdonar a nadie Cristo fue el que me perdonó Cristo fue el que me limpió Cristo fue el que me redimió Cristo fue el que me compró con su sangre con su muerte con su dolor venga Jesús en esta noche y suelvese y asaja gente de que se atarde arrepiéntase y reciba Jesús y escape de la muerte eterna escape de la condenación que esto está a punto de terminarse ese movimiento glorioso cuando suena esa trompeta y volvemos hacia el cielo y entremos y veamos al Padre con el libro en la mano y a Cristo tomar el libro eso está a punto de ocurrir y después juicios de Dios que caerán aquí abajo y limpiarán esto y descenderemos con el Señor y le quitaremos al diablo todo y la Biblia dice Apocalipsis 20 que el diablo será encerrado en el pozo del abismo y encerrarán con llave y sellarán sello de Dios y no sale el diablo de ahí hasta que no termine el reinado de Cristo estableceremos un reino sin diablo ¿cuántos se gozan? la Biblia dice que hay tiempo para reír pues ríase ahora porque viene un reino sin diablo ¿cuántos se gozan? precioso es el Señor reino de justicia mientras el diablo está aquí abajo campeando por su respeto aquí no habrá justicia ni habrá ninguna clase de igualdad para los seres humanos todo el mundo hoy día reclama igualdad y reclama esto nada mientras el diablo está aquí abajo lo que habrá será injusticia y más crimen y más inflación y más robo y más disparate aquí abajo porque el diablo es el rey de la maldad y está campeando por su respeto pero se acerca el día en que descenderemos con Cristo abajo el diablo será encerrado con todos sus secuaces y esto quedará limpiecito aquí afuera no habrá un diablito miren ni de recuerdo ¡Gloria hacia Dios! precioso es el Señor Jesús eso se acerca pero lo más importante de todo eso es el toque de trompeta que está a punto de sonar donde volarán hacia el cielo los creyentes del Señor y escaparán de los juicios que van a caer para limpiar esta tierra y poner esto en las manos de Jesucristo ahora lo que están aquí oigan con cuidado ahora mismo mientras predicamos este mensaje hay cuatro alternativas para todos los seres humanos que viven aquí cuatro alternativas la primera de esas cuatro alternativas no la pierda nunca de vista porque usted no sabe cuándo puede acontecer la primera de esas cuatro alternativas es la muerte en cualquier momento lo puede tocar algunos se van jóvenes algunos se van viejos algunos se van cuando son adultos pero no hay seguridad de nada lo más que hay que va a hacer ahora mismo son accidentes y crímenes y cuestiones trágicas y tremendas que cortan a montones en segundos aquí mismo en la campaña se convirtió en una persona y salió de aquí convertido a Cristo y llegó a su casa y hubo un fuego y ahí murió se fue con el Señor hay un convertido en la campaña que los pastores no lo podrán pastorear porque está allá con papá en el cielo pero los pastores se gozan con eso ¡alabamos a Dios! porque ese ya está asegurado para la vida eterna ¡Gloria a Dios! fíjense lo que van a aceptar a Cristo cuando casi todas las noches yo digo y si usted está recibiendo su última oportunidad él estaba recibiendo su última oportunidad le aprovechó y aceptó a Jesús y se fue lo saludaremos allá arriba en el cielo pronto ¡Gloria a Dios! pero el asunto es que la muerte acecha y en cualquier momento lo puede cortar a usted y si usted no tiene a Cristo usted no tiene seguridad de nada el diablo lo puede cortar en cualquier momento si no lo ha cortado ya es porque Dios lo ha impedido sea bendito el Señor Jesús eso es que tenemos que asegurarnos en ese punto asegurarnos en ese punto ahíganlo bien los hermanos asegurarnos en ese punto ahíganlo bien los amigos cada amigo acepta a Cristo en esta noche y diga si me muero ahora me voy con el Señor porque en el segundo en que lo aceptamos Él nos perdona y su sangre nos limpia de pecado en el segundo en que lo aceptamos aseguramos nuestra alma que se lava con sangre bendita de Jesucristo y los hermanos aseguremos eso ¿y por qué los hermanos? porque hay hermanos que están a media y están tibios y están más mundanos mire que barrabá sonríe el Señor le ama y hermano usted conoce a Cristo y se arrepintió y se convirtió a Cristo pero en esa forma tendrá usted salvación y si usted se muere de repente en un accidente y no le da tiempo de decirle Señor perdóname mis monedalidades sálvame ¿para dónde va? yo no sé ¿para dónde va? yo creo que va para abajo mi alma te alaba Jesús y hay otros hermanos que viven en engaño óigalo en engaño en mentira engañando hasta los gobiernos con mentiras firmadas en papeles para que acargue algún dinero cualquier servicio gubernamental y si se muere hermano ¿para dónde va? si se muere de repente que usted no tuvo tiempo de nada ¿para dónde va? los mentirosos no entran en los cielos dice la Biblia y si son mentirosos evangélicos se van al infierno también ahora si si usted le da oportunidad como usted conoce pues Señor perdóname la mentira que le metí al gobierno de misericordia y Dios lo perdona y se fue con el Señor amén pero si se muere de repente y no le dio tiempo cuídense los hermanos hermanos somos evangélicos supone que somos mentirosos ni engañadores ni falsantes se supone que seamos honestos y íntegros y sinceros porque tenemos que honrar la sangre que limpia nuestros pecados y el Cristo que murió por nosotros el Cristo de nosotros no mintió nunca el Cristo de nosotros no mintió ni engañó nunca no nunca habló la verdad vivió la verdad si somos evangélicos vivamos la palabra vivamos la palabra honremos la sangre que limpió nuestros pecados y honremos el pacto que hemos hecho con Jesucristo sea bendito a nombre de Dios que sí que la muerte es una alternativa que hay que estar muy alerta y cada día estar más humillado al Señor cada día más abajado cada día más en comunión con Él hablándole a Él cara a cara en nuestras oraciones perfumándolo ahí soy tuyo cuídame si hay algo en mí que no te gusta quítalo dime muéstrame yo quiero ser estar más cerca de ti yo quiero ser más limpio más puro más santo para que tú te agrade de mí y en esa humillación usted está salvo ahí no hay problema ahí no hay quien la remate la salvación liberando sus actuaciones y su vida para si algo mal hizo arrepiéntase Dios lo perdona pero dígale a Dios y confiésela a Dios y acepte a Dios lo que está haciendo mal no sea un evangélico hipócrita que los hipócritas no entran mi alma te alaba Jesús no se enoje que lo que queremos que usted se asegure se asegure que este jueguito no es un jueguito cualquiera esto es una guerra por vida o muerte quiere decir que la muerte no se vuelve hay que estar muy alerta si es un enemigo terrible que se mueve arrastrando millares día tras día aquí abajo en la tierra hacia la tragedia eterna la mayor parte de ellos pero hay una segunda alternativa la segunda alternativa es el rapto el arrebatamiento del pueblo la trompeta que está a punto de sonar y un pueblo se va pero ¿qué pueblo se va? el pueblo de Cristo los que están firmes en Cristo los que están calientitos llenos del Espíritu Santo los que están en fuego los que están dando frutos los que están viviendo la palabra los que son amigos del Señor los que están como como Juan recostadito del pecho de Jesús aquí estoy no me suelto ni aunque me bote mi alma te alaba Jesús esos son los que se van miren ni evangélicos tibios ni evangélicos mundanos ni evangélicos pecadores ni evangélicos hipócritas ni evangélicos mentirosos y ladrones no se van no se van ni ministros del evangelio pastores o evangelistas o líderes del concilio o maestros de la palabra que estén en mentiras y en hipocresía y en enojo con los hermanos tampoco se van aquí hay que estar agarrado de Dios y si Dios me ha puesto en el evangelismo y tengo que cuidarme más que nunca tener cuidado porque entre más me hagan dado más me van a demandar y si usted tiene la iglesia más grande abájese bien métase debajo de los bancos de vez en cuando quíñese la cabecita para que se vea que todavía todavía está en un cuerpo frágil alabándose a Dios tengamos cuidado que a veces hay evangélicos que se llaman de vanagloria y se creen que son grandes y se inflan y se ponen tan grandes que ya no caben por las puertas del cielo pobrecito entre más Dios le dé más pequeño entre más Dios le dé abájese más entre más Dios le dé más humilde entre más Dios le dé mire ore más y clame más y ayude más y busque a Dios y abájese y diga ay Señor cuídame está en misericordia de mí alabándose a Dios y el que se abaja él lo levanta y el que se humilla lo ensalza sea bendito y el que se acerca a él él se acerca a nosotros tenemos más agarrados cada día de Dios cada día más fanáticos de Cristo para que en el día que se acerca suene la trompeta volvemos como vivió Juan en Apocalipsis 4 la experiencia de elevarnos y entrar por una puerta abierta en el cielo y ver a aquel que está sentado en el trono con el libro como diciendo aquí estoy pronto tomarán potestad sobre las naciones ¡Gloria a Dios! Amigo Cristo viene amigo el fin se acerca pronto el pueblo de Dios se va y usted amigo puede irse con Cristo porque si usted acepta a Cristo en esta noche y comienza a vivir para él el Señor no lo va a dejar algunos postreros serán primero dice la Biblia usted sencillamente acepte lo amigo en esta noche y prepárese que esto está a punto de terminarse hay una tercera alternativa esa es la alternativa trágica de la grande tribulación que el pueblo del Señor se va pero se quedarán aquí abajo en la grande tribulación millares de personas que verán el anticristo y el gobierno mundial terrible satánico que viene sobre esta tierra está todo preparado todo preparado la computadora gigante que está en el edificio ese grande de las Naciones Unidas tiene la capacidad ahora mismo para ponerle nombre a todos los habitantes de la tierra que hay ahora mismo el 666 está preparadito ahí las máquinas de los rayos especiales que van a marcar en la frente o en la mano a la gente para que puedan comprar y vender eso está preparado todo y las Naciones Unidas tienen 10 banderas de los 10 reinos que están unidos ahí ya 10 reinos en el mercado común europeo y tienen una bandera extra que es el hombre que están esperando para que tome la rienda de los 10 que increíble tienen 11 banderas 10 los 10 reinos que están unidos ya incluyendo Grecia que fue el último en ese mercado común europeo ahí en la Europa occidental y una bandera extra la del anticristo todo está preparado para ese tiempo pero hay un pueblo que pronto se va con Cristo hay un pueblo que pronto va a huir de todo eso que viene aleluya sonríase que el Señor le ama pero lo que viene después de que se produce vaya está todo preparado todo está ahí ese hombre infernal aparecerá ya mismo la humanidad va a saber lo que es tragedia entonces viene guerra mundial y terremoto mundial y aguaceros y granizo y plaga jamás se ha visto cosa igual dijo Cristo no queda nadie vivo dijo el Señor sino a corto esos días que sí que esa tragedia de la tribulación solamente pueden escapar los que estén firmes en Cristo ya no he dicho los evangélicos ni he dicho los pentecostales ni he dicho los metodistas o bautistas he dicho los que estén firmes en Cristo escaparán ¡alabamos a Dios! y algunos saldrán de las iglesias bautistas y algunos saldrán de las iglesias metodistas y algunos saldrán hasta las iglesias previterianas y luteranas porque en todas esas iglesias hay gente santa hay gente de Dios hay gente firme en el Señor y montones saldrán de las iglesias pentecostales y si las iglesias pentecostales se queda el que se quede más le va al día no haber nacido porque usted que le ha enseñado el evangelio completo a usted que le han predicado pentecostés que es donde nació la iglesia a usted que le han predicado el bautismo de fuego y de espíritu y le han predicado santidad si usted se queda mire pobre de usted que remordimiento terrible le quedará cuando yo me convertí y apenas comencé a predicar el Señor me habló en una ocasión algo que yo no lo puedo olvidar jamás me dijo no juzgues a nadie por el nombre de su iglesia ¿por qué? entonces iglesia hay gente santa iglesia metodista hay viejitas que oran 5 y 6 horas al día más santa que montones de pentecostales mundanos y de cuidado que yo conozco sonríese que el Señor le ama no se enoje conmigo aquí hay que convertirse de verdad aquí no se puede ser el fariseo aquí hay que convertirse de verdad los hipócritas no van a entrar estén donde estén conviértase de corazón a Cristo apártase del mundo llénese de Dios comience a buscar a Dios que pronto nos vamos pronto un pueblo se va unos se van y otros se quedan sea usted lo que se vaya alabándose a Dios Cristo viene aleluya pronto será tarde para la humanidad y hay una cuarta alternativa esta es la más fea de todas es la trágica y horrible alternativa de la condenación millares enfrentarán la condenación eterna por eso estamos peleando arriba y abajo día tras día noche tras noche por campos y pueblos y países porque el tiempo es corto y es la última gran oportunidad de la humanidad y aquí abajo hay millares y millares y millares de gente perdida ahora mismo que no tienen a Cristo que si se mueren enfrentan la condenación instantáneamente quiere decir que es la tragedia gigante ahora mismo la condenación el que no creyere Cristo dijo será condenado por eso usted en esta noche escape de esa alternativa no le dé una oportunidad a Satanás porque Dios le está dando una oportunidad a usted en esta noche en esta noche usted está en la oportunidad de Dios oígalo en esta noche usted está en el momento de Dios no permita que el momento de Dios pase de largo que la oportunidad de Dios pase de largo porque el Señor le advierte en su palabra y le dice no le deis lugar al diablo no le dé una oportunidad agarre a Cristo en esta noche y dígale diablito hasta esta noche tuviste potestad sobre mí agarre a Jesús en esta noche y lávese en su sangre y busque la bendición de Dios que Dios lo va a llenar del Espíritu Santo y usted se va a mover en victoria aquí abajo que en lo poco que resta usted sea más que vencedor ¡Gloria a Dios! quiere decir que cualquiera de las cuatro alternativas nos va a tocar una de las cuatro nos va a tocar si la muerte lo toque y está en Cristo se fue con el Señor ¡Gloria a Dios! eso es ganancia esa es la Biblia si suena la trompeta se fue eso es más lindo todavía llegó la tribulación y si usted está firme en Cristo usted no estará en todo esto estará con los millares y millares de ángeles allá arriba en alta voz cantando cántico nuevo el Cordero y gritando ¡Higno es el Cordero! ¡De la alabanza! ¡Y de la gloria! ¡Y de la honra! porque él fue inmolado y nos compró con su sangre ¡Qué himno lindo vamos a cantar allá arriba! ¡Alabado sea Dios! ¿Cómo será la tonada que le pondrá papá? ¡Sea bendito en nombre del Señor! y la condenación la Biblia dice ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo nos libró de la ley de la muerte y del pecado ¡Gloria sea Dios! y que en Cristo no hay derrota ni tribulación ni muerte ni condenación en Cristo lo único que hay es vida vida volaremos en el rato y nos iremos con el Señor ¿Cuántos se dan? y usted piensa en usted tiene que pensar en usted porque ¿quién no va a pensar en su salvación? pero usted piensa en sus hijos en los que usted ama porque la promesa del Señor es una promesa grande amplia cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa eso no es un cuento es que si usted se consagra al Señor la autoridad total de Cristo está sobre usted y usted con la autoridad total de Cristo se arrodilla Señor ligo a papá a tu cuerpo y lo que yo ligo aquí es ligado arriba desligo el poder del diablo de él lo que desligo aquí es desligado arriba ligo a mis hijos y los nombra por su nombre uno a uno no habría apurado ahora en forma específica y cuidadosa uno a uno y ligo a esta y ligo a este y ligo a este ahí y ahí sirviéndole a Dios sirviéndole a Dios el problema es que algunos evangelios están tan descuidados que los que tienen que ligarse son ellos mismos ellos están desligados ellos mismos ¿a quién van a ligar? pero una vez usted está firme en Cristo consagrado usted con autoridad total de Jesús liga a su gente al cuerpo de Cristo mire no se pierde un cabello de su cabeza porque el fiel y verdadero es el Cristo que prometió amén y si no usted llegara al cielo le reclamaría Señor ¿qué pasó? tú me prometiste esto y yo ligué con la autoridad tuya y te serví con todo mi corazón a nadie el Señor le podrá reclamar nada Dios cumplirá lo que él prometió él está detrás de su palabra para ponerla por obra y no será tardo el juez justo en poner por obra su palabra y darle a aquellos que claman y gimen lo que él ha prometido moría una mujer aquí en los Estados Unidos que era una sierva de Dios llena del Espíritu Santo había servido por años y años al Señor llena de la gloria de Dios pero llegó el momento de partir es un momento de gloria para los que tienen a Cristo y ella había colmado sus días anciana y un doctor en medicina muy amigo de la familia cristiano salió de la habitación y le dijo a los hijos entren y despídanse que no le queda ni una hora de vida entraron todos los hijos como ocho o nueve hijos rodearon la cama miraban todos a la mamá con lágrimas y ella le agarró la mano al hijo mayor y se la apretó hijo cuánto te he amado y cuánto nos hemos gozado mientras estábamos juntos aquí abajo en la tierra le dijo especialmente cuando te convertiste al Señor y comenzaste a servirle al Señor conmigo en la iglesia cuánto nos gozamos le dijo pero yo estoy a punto de partir me voy con Jesús le dijo pero no me voy a despedir de ti ni te voy a decir tampoco a Dios solamente te voy a decir una cosa hijo buenas noches mi amor te veré en la mañana y se fue despidiendo y a todos le dijo lo mismo buenas noches mi amor te veré en la mañana que seguridad tenía de que no se le podía perder de pronto llegó al último que era el menor jovencito le apretó la mano y le dijo hijo mío a ti creo que te he amado más que a ninguno de los demás probablemente por ser el menor sin embargo solamente te puedo decir ahora una cosa adiós hijo mío adiós no nos veremos jamás el muchacho tembló se sacó un grito madre como es posible no te puedes despedir de mí en esa forma como te vas a ir de esa manera si a todos le dijiste buenas noches mi amor te veré en la mañana como a mí me dice no nos veremos jamás y la madre le dijo hijo porque tú eres el único de mis hijos que te has negado a servirle a mi Cristo y yo voy a partir con él él está aquí siento que me lleva ya en cuestión de unos minutos me voy con él tú también partirás más tarde pero irás a otro lugar yo no estaré allí Jesús tampoco estará allí por eso te vuelvo y te digo ahora adiós hijo mío adiós no nos veremos jamás y el joven se tiró al piso se sacó un grito madre no puedes partir de esa manera no te puedes ir hasta que esto no cambie de ninguna manera te puedes ir y comenzó a llorar y yo gritaba y los hijos que eran salvos se tiraron de rodillas señor sálvalo ahora es el momento Jesús tócalo ahora es el momento lo ligamos a tu cuerpo ahora es el momento perdona sus pecados ahora es el momento lávalo en tu sangre y la madre moribunda ya casi a punto de irse Jesús salva a mi muchachito yo sé que tú no lo vas a permitir y de pronto el joven que gritaba en el piso se revolcaba lanzando al arido le dijo madre lo siento ha entrado se me metió aquí adentro lo siento adentro en mi corazón ay salva y la madre moribunda ya muy débil le agarró la mano se la apretó débilmente y le dijo hijo mío a ti también puedo decirte ahora buenas noches mi amor te veré en la mañana cuánto nos veremos en esa mañana de resurrección cuánto nos abrazaremos en esa mañana de resurrección cuánto en esa mañana gloriosa volaremos con Cristo para el cielo y entraremos cantando cántico nuevo el cordero y tocaremos arpa arpa de Dios arriba al Cristo glorioso alabamos y adiós amigo no se pierda la bendición gigante de la eterna salvación no lo pierda por dinero no lo pierda por fama no lo pierda por vanagloria no lo pierda por pecado no lo pierda por nada lo de aquí abajo todo pasará amigo lo de aquí abajo todo es temporal lo de aquí abajo es transitorio es un engaño de Satanás para robarle su alma que se muere en pecado Satanás le lleve el alma es propiedad de él porque todo el que comete pecado es del diablo pero en esta noche ríndase a Jesús que a Cristo no se le pierda una ovejita ríndase a Jesús ríndase un corazón ese Cristo maravilloso y la sangre de Jesucristo el Hijo lo limpia de todo pecado amén y el diablo tiene que huir de usted porque el diablo huye de la sangre que lo derrotó en la cruz y le quitó toda potestad porque por su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermano y cada amigo mire a Jesús